¿Cómo no iba a acompañarlos? Y los primeros pasos que dio en primera los dirigí. Muy buena persona, buen jugador. A veces no hacía goles, pero no importa, ¿viste? Y ahora estamos presentes para acompañarlos. Bueno, ya en ese tiempo, Gustavo, pregunto, más allá del fútbol, ¿tenía amor también por el arte? Sí, 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 pero fundamentalmente acompañarlo a él. Hice unas caricaturas a mí de jugador de fútbol y de villarista, ¿viste? Que las tengo ahí como recuerdo en mi casa y me encanta toda manifestación cultural, me encanta. Todo lo que sea bueno, me encanta. El fútbol, que sea bueno, no el de ahora. Bueno, vos sabés que hablábamos con Gustavo y decíamos por ahí, ¿no? No hay muchas muestras como esta, no hay muchas obras de fútbol. No, no, yo creo que esto es precursor de todas estas cosas. Y hace bien, ¿viste? Porque está el recuerdo. Y en el recuerdo estamos nosotros. Tuve la fortuna de haber estado y, bueno, es volver a vivir. ¿Las cansaste a recorrerla? No, no, recién entré. Así que voy a recorrerla tranquilo. Viste, después la voy a cargar. Porque, no, es un hijo para mí. Él me contaba que yo era el ídolo. Cuando yo jugaba en primera, ahí le estaban las inferiores, ahí, ¿viste? Y bueno, es un halago. Y incluso en el libro que él hizo, estamos, los compañeros y, bueno, junto con Fabio Tomás hicieron una obra importantísima. ¡Gracias!